Pero, ¿saben qué celebramos hoy? Tú, Benito, ¿sabes qué celebramos hoy? Tampoco sabe, Benito. ¿Alguien sabe qué celebramos en la iglesia hoy? ¿Qué celebra la iglesia hoy? No sabemos. ¿Pero el día del pobre? Sí, ¿qué es? La jornada mundial del pobre. ¿Cómo quieres consagrarte a Cristo Rey e ignoras que el día de hoy se celebra la jornada mundial del pobre? Por eso el Papa Francisco, en su nueva encíclica, habla del amor divino y del amor humano. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Y hoy es para pensar en qué podemos concretizar nuestro amor hacia los pobres. Y el jueves o el domingo que viene, nuestro amor a Dios. Pero hoy, ¿cómo podemos concretizar nuestro amor al pobre? Entonces, tenemos una iniciativa, tenemos una iniciativa. La iniciativa consiste en lo siguiente. He platicado con el padre de Santana Quiloxingo. ¿Conocen Santana Quiloxingo? Yo estuve por allá un par de años, estuve por allá en Santana Quiloxingo. ¡Hace un frío! ¡Hace un frío tremendo! Y luego yo veía a algunos niños que se les ponían sus chapitas así, se les reventaba su carita por el frío que hacía. Entonces, vamos a tener la siguiente iniciativa. Le dije que vamos a promover que logremos regalarles 100 sudaderas a los niños. 100 sudaderas para niños, niñas. Y 80 chamarras para adultos. Y que lo vamos aquí a sacar entre todos y con la gente que nos sigue a través de las redes sociales que quiera unirse. Entonces, quien quiera concretizar su amor a los pobres, a los humanos, puede hacerlo donando esas sudaderitas o estas chamarritas. También las personas que las van a hacer nos van a ayudar con un mejor precio también. Entonces, todo mundo está ayudando. No, yo quiero ayudar con una sudaderita. 230 pesos. Yo quiero ayudar con una chamarra. 300 pesos. Yo una chamarra y una sudadera. Yo dos chamarras. Yo dos sudaderas. Lo que cada quien pueda. O juntarse con alguien para... Pero, en una sentada en los tacos, ¿cuánto se gastan? Unos taquitos y unas dos cervezas, tres cervecitas, ¿cuánto se gasta uno? Pues lo de una sudadera y lo de una chamarra. Ni modo que digan que no. Porque no son de los que se comen dos o tres. Ni de los que se toman nada más una cervecita. Entonces, podemos concretizar nuestro amor. Ustedes son generosos. Lo hemos visto en el canasto del amor al prójimo. La gente que alcanza para que se lleven algo las personas que vienen a pedir. Y ya lo hicimos la vez pasada con las playeras. Ahora, abriga a un hermano. Abriga al prójimo. ¿Cómo? Con una sudadera o una chamarrita. Esperemos tenerlas ya por aquí en unos 15 días. En unos 15 días. ¿Por qué? Porque se trata de dar algo nuevo. Porque luego damos la chamarra a la que ya no le sube el cielo. O damos el suéter que ya se está deshilachando. Con la camisa que ya se le está todo tallado acá del cuello. No. Un papá. ¿Por qué hacemos esto? Un papá llevó a sus hijos. Escucha, para que luego lo cuentes. Un papá llevó a sus hijos y les dijo, Escojan dos o tres prendas de ropa que a ustedes les guste. Los llevó el papá. Y los hijos se pusieron a escoger ropa que les gustó. Y que estaba bonita. La pagaron. Se fueron a casa. Y cuando llegaron a casa, Papá, papá, ya nos podemos poner la ropa. Y les dijo el papá, No. ¿Pero por qué no? Les dijo el papá, Porque no es para ustedes. Pero si tú nos pediste, Tú nos pediste que les escogiéramos a nuestro gusto. Sí, porque quería que escogieran algo bonito que les gustara. Pero, ¿saben? Se las vamos a regalar a unos niños. Pero no les vamos a regalar algo que ya no queramos o que ya no nos queda. Les vamos a regalar algo que les gustó a ustedes. Y entonces el papá se salió con sus hijos. Y fueron y encontraron algunos niños en la calle. Y a esos niños les regalaron la ropita que habían comprado. Nosotros tendremos la oportunidad de entregarle al padre y a las personas que vengan con él estas ropitas. Y si alguien quiere escribirle una cartita a esos niños o a esas personas, o enviarles un chocolatito, unos dulces ahí mismo, lo podrá hacer también. Pero todo eso va a llevar cariño y amor. Y eso nos irá preparando a la gran celebración de la Navidad. Ya huele a Navidad, ¿no? A ponche. O a Navidad. A árbol. A frío. A frío. A frío. Bueno, vamos a irnos preparando con un corazón generoso. Que así sea. Amén. Amén.